Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Delon. Oficialmente este es nuestro primer entrenando con Los Delon y Top Team del año. Hoy estamos en el centro de gimnasia elite de Bogotá con nada más y nada menos que Colombian All Stars, una de las escuelas más importantes del porrismo, fundadora. El head coach de esta escuela es Johanna Munar y junto a Niki están creando una escuela de femeninos súper fuerte que se preparan este año para competir mejor que nunca. Así que vengan, conozcámoslos y anímense a ser parte de Colombian All Stars. Bueno, hola, hola a todos. Soy Niki Núñez. Bueno, ya llevo 10 años dentro de este deporte, haciéndolo crecer. Llevo 6 años ya este año cumpliéndolos como entrenador. Ya llevo 4 años enlazado con Colombian All Stars. Actualmente soy director deportivo de la escuela en conjunto con Johanna Munar, quien fue fundadora de esta maravillosa escuela. Siempre quise ser como súper el deportista top de Colombian, cosa que Johanna nunca me quiso dejar porque pues su escuela siempre fue como el top y el boom en los femeninos, ¿no? Entonces siempre fue mi sueño. Empecé a entrenar con Johanna. Johanna fue mi primera entrenadora y ya luego pues de ver que mi sueño fracasó como en ser deportista, me enlacé como entrenador y como en la parte de dirección de la escuela y ya en este momento creo que soy el hombre más feliz del mundo en llevar en mi pecho el Colombian All Stars. Me siento más colombian que cualquier otra persona. El deporte que nosotros elijamos nos trae disciplina, pero creo que el porrismo nos da felicidad, nos da alegría, nos contagia de un montón de energía buena. Yo soy una persona muy energética y realmente el porrismo a mí me llama, me invita realmente a dejar de lado todo este tema de mis tristezas, mis problemas laborales, personales, familiares, amorosos. Entonces realmente el porrismo es una cápsula de amor, es una cápsula de amor y creo que por eso invito a todo el mundo a ser parte del porrismo. Aparte que, bueno, estamos ya dentro de nadita de poder ser parte de los Juegos Nacionales, ¿no? Entonces el porrismo realmente es un deporte ya de un alto impacto a nivel mundial. Lo que hace a Colombia en especial es la exclusividad. Nosotros somos una escuela 100% exclusiva. Siempre nos hemos diferenciado por nuestro ritmo latino. Somos la primera escuela latina realmente. Nuestro son latino realmente no lo puede tener nadie. Lo tiene Colombia en All Stars. Y ya, yo creo que eso es como nuestro punto diferenciador. Les cuento, este año venimos con, implementando el proyecto de psicología deportiva. Es algo innovador dentro de las escuelas de porrismo. Sé que lo han intentado varias escuelas, pero este año nosotros no venimos con talleres, sino con un proyecto para el año 2024 en todo lo que es psicología deportiva con nuestro profesional en psicología, Daniel Steven. Entonces, todo este tema emocional lo vamos a empezar a manejar con un proyecto súper chévere, súper pendiente. Las escuelas que quieran hacer parte de esto vamos a ir involucrando escuelas para que esto se vuelva una tendencia a nivel nacional, que sea la psicología deportiva, porque este año para Colombia en All Stars realmente nuestra preferencia va a ser el deportista, todo va a ser para el deportista. Y eso es con lo que venimos este año. Listo, nosotros nos encontramos ubicados en el gimnasio de Devil Gym. Los que son porristas ya todos sabemos dónde queda ubicado. Sin embargo, para la gente nueva y toda esta gente que no conozca, el gimnasio se encuentra ubicado justo debajo del puente de la Boyacá con 68. Pendientes a todas nuestras redes sociales. Ahí se van lanzando todos los flyers de todos los fines de semana. Todos los fines de semana vamos cambiando los flyers, van cambiando los horarios. Ahí están nuestros números disponibles en los flyers. Entrar a entrenar es lo más fácil del mundo, solo se contactan. Ahí por ese medio les envío las direcciones, los horarios. La primera clase es de cortesía. Entonces todos están cordialmente invitados. Y ya eso es todo, Bungie, realmente. El que quiere puede y acá todos están cordialmente invitados. Bueno, adiós a todos. Les presento a mi maravillosa escuela. Bienvenidos todos. Hasta un próximo capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!